Esta es una de las principales calles aquí de Cumaribobichada. Hoy estamos a 17 de abril, domingo 17 de abril del año 2016. Aquí por esta cuadra queda el Banco Agrario. Y aquí tenemos la edificación que pronto, muy pronto la irán a inaugurar. Esta aquí va a ser el edificio de la Alcaldía de Cumaribobichada. Este era un lote desocupado. Y allá enseguida es donde está funcionando la Alcaldía, en la Casa de la Cultura. Y aquí salimos al parque, el parque principal, vean. Que ese parque principal, pues lógicamente lo modificaron. Hicieron una plazoleta y allí quedó instalada el INDER, el Instituto Municipal de Deportes y Recreación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!